Que se me acusa por mis ideas y no por mis hechos. Justamente hoy, hace un año, 365 días que estoy en prisión y por lo tanto me considero un preso político. Creo que es una herida que nos acompañará toda la vida. Haber visto las cargas policiales, haber visto señoras por los suelos, todos podíamos haber sido más responsables. Construir unos relatos, bueno, que son un poco peliculeros. Los ciudadanos de Cataluña no son ovejas, no son gente que está militarizada y que se les dice aquí, allí. No, no es esto. La comitiva judicial estaba desarrollando con absoluta normalidad su tarea. En ningún caso el comportamiento de la gente el 20 de septiembre ni el 1 de octubre fue violento. Sea usted libre a la hora de, como lo podía ser de otra manera, a la hora de formular sus respuestas. Pero acuérdese que el falso testimonio no solo lo comete quien no dice la verdad, sino quien lo altera sustancialmente con inexactitudes o respuestas evasivas. No sé nada. De hecho, hablaré en catalán a las preguntas de Vox. Mire, vamos a... no empezamos bien. ¿Tengo derecho a responder en catalán o no? No, no, no. Tiene usted que responder a las preguntas que le formule la acusación popular. Si me permite, señoría, yo me negaré a contestar... No, no puede. Que sí, sí que puedo. No, no puede. Bueno, pues no pienso contestar las preguntas que me haga Vox. No, no, escúcheme, escúcheme. Que sepa que el no responder a las preguntas que formule la parte que le ha propuesto tiene consecuencias o puede tener consecuencias penales para usted que el tribunal no quiere poner en marcha. Puedo permitir, pues con pasividad, que el juicio se convierta en una disertación de un constitucionalista. Esto es un insulto para los miembros del tribunal. En consecuencia, sus preguntas, por favor, diríjalas como las estaba dirigiendo en un comienzo. Sobre la naturaleza del libro blanco, sobre si era una hoja de ruta, si no era una hoja de ruta, si tenía provisión inspirar o no inspirar una determinada decisión política. No es más cierto que no pudo entrar porque intentó entrar saltando encima de la gente pisándola. Vamos a intentar, por favor, que las preguntas no partan de la base de lo que el letrado considera ya acreditado. Si usted lo da por probado y a partir de ahí le hace una pregunta a la gente, pues evidentemente está viendo dos versiones con un matiz. Que la de la gente está bajo juramento, la suya no. ¿Tiene alguna relación, algún vínculo con cualquiera de los acusados? Muy lejano. Y en el caso del señor Jordi Cuchar, tenemos un café pendiente desde hace un año y medio, pero está siendo un poco difícil. Le pregunto si tiene alguna relación, no el café pendiente, no el café pendiente. Le pregunto si tiene alguna relación, no cuánto tiempo lleva sin tomarse un café con el señor Cuchar. Yo, el 1 de octubre, aluciné, aluciné de... Vamos a ver. Señor Salellas, Mire, usted no viene aquí y usted, si es jurista, si es profesora de filosofía, tiene que saberlo perfectamente. Usted no viene aquí para expresar o explicar al tribunal su grado de alucinación, su estado febril. ¿Puedo plantear una cuestión, señoría? No. Yo quiero contestar. No, no, no. No, 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 no. No. Mire, faltaría más que usted y yo... Que usted y yo fal... En uno de los casos, la actividad de Mossos de Escuadra fue de pasividad absoluta. Y nos poníamos a disposición del órgano judicial, bueno, especialmente por si había algún tipo de... De si ordenaban algún tipo de acción en ese sentido. Acciones, por cierto, que teníamos previstas desde dos días antes. ¿Acciones cómo? ¿Cuáles? La detención del presidente y de los consellers, si evidentemente se nos ordenaba. En un dispositivo que habíamos preparado. Yo no di la orden de qué tenían que hacer ni cómo lo tenían que hacer. ¿Quién la dio? Que usted sepa. ¿Quién dio la orden de que esos operativos fueran a ese colegio, al otro colegio, en la cadena de mandos? Los operativos. Los operativos. Los operativos. Exclusivamente. El presidente Puigdemont me manifestó la situación de bloqueo absoluto en la relación entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno español. Y solicitó que yo interviniera para intentar encauzar la relación. Eso quedó meridianamente claro desde el primer momento. Y todos los interlocutores que tuve yo en la Generalitat eran plenamente conscientes de que, al menos, mientras Mariano Rajoy fuera el presidente del Gobierno de España, no habría un referéndum para liquidar la soberanía nacional. Entiendo que quien viene aquí a defender a la policía soy yo. Y cuando digo a la policía no digo solo a los Mossos de Escuadra, digo a la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía. A la policía no se la defiende dándole coba. A la policía se la defiende dejando claro que la ineptitud de sus mandos y del poder político en el diseño de un dispositivo por completo aberrante, les condujo a una situación endemoniada en la cual el cumplimiento del deber implicaba el deterioro quizá permanente de una imagen pública bien ganada en la Comunidad de Cataluña y que se ve gravemente perjudicada. ¿Quién sabe si se puso a una persona con las manos delante para dialogar y la fuerza actuante lo arremetió y cayó esta persona al suelo y continuaron la marcha sin hacerle caso a esta persona? Mire, voy a ser más preciso. Es que lo estoy viendo. No sé qué imagen está viendo. A ver, señor Pina. A ver, por favor. Pues da igual, lo dejo, lo dejo, lo dejo. Lo que podemos hacer es que testifique usted en lugar del testigo, si le parece. Esto no es serio, señor Pina. ¿Pero eran guardaespaldas o eran personas? ¿Cómo saben que eran guardaespaldas? Los guardaespaldas son personas. No, no. Bueno, claro, he hecho... Bueno, no he escogido bien el recurso, el recurso. Vamos a hacer una pregunta más, más concreta, por favor. Está en sala, en estrados, portando de forma visible un adorno que representa, parece ser, un lazo amarillo que tiene una carga política indudable. Este tipo de símbolos deben sustraerse de lo que es la actuación en una sala. La sala quiere interpretar que es un símbolo ideológico y, en consecuencia, no va a poner ningún obstáculo a que los acusados usen el símbolo del que ha hablado usted, que hay uno de los procesados que lo está exhibiendo. ¿Se presentaron también la ley de la sindicatura de cuentas ese día? No, no lo recuerdo. ¿No recuerda? Tengo memoria, pero no tengo una memoria tan intensa, digamos. Bueno, entonces, tampoco sabe si se dio plazo para los candidatos a la sindicatura de cuentas. La sindicatura de cuentas, yo creo que a la sindicatura de cuentas no. De cuentas, perdón, perdón, de electoral. La sindicatura de cuentas, por eso me ha dejado fuera de juego. No, no, perdón. Lo que sucedió en Cataluña entre marzo del 2015 y octubre del 2017 se llama golpe de Estado. Fue un golpe de Estado. Buenas tardes. Básicamente hago uso de esta última palabra, no tanto para defenderme, que ya lo han hecho los abogados, ni tampoco para ahora intentar una reducción de la pena, sino en esencia para reafirmarme en todos los ejercicios de derechos fundamentales que se han venido reprochando durante este juicio. Por parte de las acusaciones se ha buscado, a lo largo de todo el juicio, escarmentar, castigar una ideología. Niego rotundamente que mi actuación como miembro del gobierno de Cataluña tuviera como objetivo liquidar la Constitución y atacar el orden constitucional utilizando la violencia como aquí se ha afirmado. Porque después de nosotros siempre vendrán más. No existen suficientes cárceles para encerrar el anhelo de libertad de un pueblo. Hace 2.500 años Sócrates dijo, es mejor sufrir una injusticia que cometerla. Creo sinceramente que lo mejor para todos, para Cataluña, para España, para Europa, para todos, sería devolver la cuestión al terreno de la política. No existen suficientes cárceles para la política.